Luego de que se reveló que en tan solo dos años la administración anterior aprobó, con la firma de un director de área, 48 polígonos de actuación de manera irregular a favor de los desarrolladores, la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, descartó otorgar un perdón a las empresas inmobiliarias involucradas. No es un tema de perdón, tiene que haber sanciones, sentenció ayer en conferencia de prensa en la que se anunció la suspensión por parte del Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, de 14 obras dentro los 48 polígonos aprobados de manera irregular. La mandataria capitalina admitió que, las cosas estaban mucho peor de lo que pensábamos, los niveles de corrupción, y aquí el ejemplo de los niveles que se encontraron de aprobación de polígonos de actuación, totalmente fuera de la ley y de la norma. En consecuencia a las irregularidades encontradas, entre el miércoles y jueves el INVEA suspendió trabajos en 14 obras y en 11 más e inició un procedimiento de verificación, durante el cual las empresas constructoras tendrán los medios de defensa y los tipos legales para presentar. Su documentación, entre las obras suspendidas están Prolongación Reforma 1196, en Santa Fe, Río Tiber 78, en La Cuauhtémoc, Reforma 489. En Lomas de Santa Fe, Eligio Ancona 225, en Santa María la Ribera, Patriotismo 883, en Insurgentes Mixcoac. También en Cerrada de Carrachi, en San Juan, Santa Lucía 810 y 814, en Olivar del Conde, Tomás Alva Edison 50, en Tabacalera y Revolución 1267, en Los Alpes. La directora del INVEA, María Idalia Salgado, explicó que, el que se hallan suspendido no se traduce en una clausura automática, ellos tienen tiempo, el derecho de audiencia para demostrar si esa documentación corresponde a la construcción que ellos tienen, en el caso de los 11 procedimientos administrativos que no implicaron suspensión de obras. Precisó que las empresas tienen 10 días hábiles para que atiendan el proceso, durante el cual, tienen la oportunidad de presentar la documentación, necesaria previo a un eventual juicio de nulidad. Debido a que algunas de las obras dentro de los polígonos de actuación aprobados de manera irregular hay edificios ya habitados y adquiridos en propiedad, Seinbaum Pardo aclaró que no se afectará a las personas que los habitan, aunque sí se harán revisiones estructurales para descartar riesgos. Y en caso de que se encuentre alguna irregularidad, habrá las sanciones económicas que tengan que haber contra los desarrolladores inmobiliarias, las cuales pueden alcanzar hasta el 2% del valor total de la obra construida. Gracias por ver el video.